Ya nos toca el artículo central. Fue titulado Los Maches de Tabasco. Hace 40 años, Tabasco era un veneno absolutamente seguro. En la delincuencia de llamar a su ausencia, había muchos policías, todos conocidos por la comunidad, y que su principal charla era llevar con los cachitos a sus casas, o de seguida con los papás. Se dormía con las puertas abiertas. Todo el mundo tenía trabajo. No se conocía de índices de desempleo, y mucho menos de las tabasqueñas y tabasqueños tuvieran que emigrar, salir a ganarse de la vida a otros estados o a otros países. Nos dedicábamos realmente al campo, a la agricultura, a la ganadería, a la pesca. Es más, mucha gente de otras partes del país venían a vivir a nuestra tierra por las muchísimas oportunidades de desarrollarse, de progresar por eso. La educación pública era una gran cantidad pedagógica y humanística, con una profunda vocación por parte de maestras y maestras. Alegados de disputas sindicales o intereses egoístas personales. El respeto, la obediencia y disciplina de los niños y niñas y jóvenes era una constante empujada por los padres de familia. No existía el acoso, el bullying, la violencia. Y el sector privado completaba la enseñanza para los que tenían más recursos económicos con escuelas particulares de pago. El gobierno atendía a la población con sectores de salud y hospitales que contaban con médicos y enfermeras muy comprometidos con la humanidad. Y se disponía de medicamentos suficientes para combatir tantas enfermedades y padecimientos propios del trópico húmedo. La medicina libertad era una medicina a la felicidad a la vida. Y se utilizaba un sistema inteligente, Montgomery, todo lo que comía. Y se �amaba la medicina a la vida, pero era la que quじゃ seventh conducted a five years ago. Lo knows it's never done he ever thought. Oye, he-minute question ¡izé! Te solicitamos hacer un gran мер coffee. La biohatta tal easy, circa hu 거기 and with a little 친구, que lo Trent saint marca, de five years ago. La salud 제목 es a Kentucky huberto, grama y los alimentos que se creaban. Teníamos autosuficiencia alimentaria y claro, un profundo orgullo de nuestra cultura gastronómica y de su cocina tabasequera. Nuestros caminos, carreteras y calles avanzaban en su pavimento de asfalto o de concreto hidráulico. Estaban limpios y bien trazados y con señal de progreso. Su mantenimiento era permanente y riguroso. Comunicaban y facilitaban todas las actividades urbanas y rurales. Continuaban la lucha contra la vaginación y el aislamiento. Estoy seguro que podría llenar hojas y hojas de hechos de hace 40 años para recordar al Tabasco feliz, con esperanza, con solidaridad, con energía positiva y que se esforzaba por trascender y hacer su historia de felicidad. Y aclaro que no es nostalgia de la mejora o de solo decir que el pasado fue mejor y que el presente no vale nada. Se trata de recordar orígenes y luchas a través del tiempo en impulsar nuestro destino futuro con orgullo e identidad propia para recuperar la grandeza del pueblo tabasqueo. y los baches de Tabasco estaré actualitaria de los ayuntamientos y administración estatal y federal. Vos sus baches los conoceréis. Denle un like, denle un comentario a este artículo. Háganme el favor de compartir. Nos vemos en la próxima semana y espero, como siempre, sus comentarios. ¡Adiós!